Hoy viernes 25, zona de inestabilidad frente a costas de Belice, la cual se podría intensificar en el transcurso del día, eleva el potencial de lluvias en la región, previéndose precipitaciones fuertes en el sur y oriente de Campeche, oriente y sur de Yucatán, con puntuales muy fuertes al sur y centro de Quintana Roo. Dichas condiciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento fuerte en zona de tormenta. El ambiente será de caluroso y muy caluroso durante el día y cálido al amanecer, con viento del este sureste que cambiará temporalmente al norte-noroeste de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas ocasionales superiores a 45 kilómetros por hora en la sonda de Campeche. Mañana sábado 26, zona de inestabilidad al sur de Quintana Roo seguirá incrementando el potencial de lluvias muy fuertes en el centro y sur de Yucatán, sur y suroeste de Campeche, con puntuales intensas en la costa sur de Quintana Roo. Dichas condiciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento fuerte en zona de tormentas. Las temperaturas serán de calurosas durante el día y cálidas en la noche, con viento variable de 25 a 35 kilómetros por hora, con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en costas de Quintana Roo y Yucatán. El domingo 27, zona de inestabilidad sobre la península de Yucatán mantendrá su desplazamiento hacia el norte-noroeste, favoreciendo a su paso el desarrollo de nublados convectivos con potencial de lluvias de fuertes a muy fuertes en los estados de Quintana Roo y Campeche, y de muy fuertes a intensas especialmente en el norte y centro de Quintana Roo. Dichas condiciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento fuerte en zonas de tormenta, así como temperaturas calurosas durante el día y cálidas hacia el amanecer, con vientos del norte-noroeste de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas ocasionales superiores a 50 kilómetros por hora, especialmente en la costa centro y norte de Quintana Roo. Noticias día a día.